¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kutaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. De la versión de Super Nintendo. Y la verdad que en el segundo castillo derrotamos a uno de los Bowser. Así que creo que ahora también habrá otro Bowser. Así que vamos a continuar, para que podamos pasar este mundo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Vamos a bajar? ¡Monedas! Necesitamos monedas... ¡No! ¡Se me fue la moneda! ¡Se me fue! Me suena una rana de fondo. ¡Ay! Esa rana, mija. Bien. ¡Oh! Este truco es clásico. ¿Sí? Hasta yo Yo siempre me sé algunos trucos Pero aún así Son buenos Vamos saltando Está sonando un turbo también de fondo Un turbo, turbo man Ahora sí Bien Logramos Uy, creo que se me la dio Eso Hasta también puedo hacer esto Así es Es un truco Bueno Que significa Las vidas infinitas Ya Mucho, mucho, mucho Ahora sí Y nos vamos 44 vidas En serio Un poco más lento Por favor Un poco más lento Creo que sentí un lácteo Un lado Pero sí Ay, el turbo está aquí Arde En serio Eso 5 mil 5 mil Eso Fuegos artificiales Ya quería ver unos fuegos artificiales Uy, ese turbo sonó muy fuerte Debería Debería sancionar eso Sí Sí Ay, que tu gordo Ya Monedas Necesito monedas De que las monedas Es importante Ya que también Cuando llegan 99 Te dan vidas Así es Cuidado No Eso Y vamos al castillo Fuegos artificiales Una vez más Al fin Cuidado Hay que tener Uy Chuta El Facebook Me sonó Biene Lleno Lo logramos Gracias Mario La princesa está en el otro castillo ¿En serio? Júremelo Bueno, ustedes ya saben Si la princesa está en el... No, mejor no Bueno gente Ojalá que les haya gustado este video Así que me apoyen con un buen like Y no olviden suscribirse al canal Para más contenido Así que se me cuidan Y tengan un lindo día Bye